En este capítulo 5 del ocaso encontramos pidiendo prestada una barca, pero no, realmente yo me puse a organizar la enseñanza y pidió prestada una barca, yo la pidió prestada, entonces tuve que corregir, él se subió a la barca, dice que hayan dos barcas y él se subió en una, en una barca, en unas versiones dice que en el mar. Imagínense el oleaje, una barca no es cómoda, ustedes han subido a una barquita, desde el momento que antes de sentarse, de poner un pie empieza a moverse, parece que la barca temblara cuando ve a los humanos, imagínense, se subió a la barca, se sentó, eso no era cómodo, yo no creo que eso fuera cómodo para predicar. Muy cómodo, no creo, moviéndose por las olas, tampoco creo, y dice, y él se sentó en una barca y les enseñó, y después le dijo a Pedro el dueño, después de que había sentado y estaba enseñando, se acordó de que la barca tenía dueño, ay, Pedro, voy a amar adentro y echa la red para pescar. Él estaba pendiente y lo que el Señor vive pendiente es de saciar a las multitudes, de saciar a los que le siguen, a los que vienen a él, a él no le preocupa en dónde, de quién es la casa, o de quién es la barca, o de quién es el lugar, a él lo que le interesa es saciar a los que le siguen, a los que vengan a él, amén. Así que ese es tu día, él está aquí. Amén, amén. Amén, amén. 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 le respondió? Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Cuando estábamos en la administración, en la adoración, le decíamos al Señor, sumérgeme. Y el Señor estaba sumergiendo en el río de su espíritu. El Señor me llevó, no sé si lo dije, a alguien que tenía dolor de espalda. El Señor le quitaba un dolor de espalda, era un cansancio. El Señor despojaba de todo eso. Era una persona así que ha estado trabajando y trabajando y nada ha pescado, nada ha hecho. Es decir, aquellos que viven esforzándose y esforzándose y haciendo cosas, no solo materiales y para sus vidas, sino para Dios. Y las cosas para el Señor no necesitan esfuerzo. No. Él le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En sus fuerzas. De eso se tratan sus fuerzas. Tal vez Pedro pensaba, Señor, tú no sabes nada, pesca. O sea, lo que le dijo, lo que quería decir en su pensamiento del Señor, disculpe, primero, la barca es mía. El pescado soy yo. El lobo. Mis socios son ellos. Usted no sabe nada de pescar, ni tiene la experiencia que nosotros tenemos. ¿Sabe qué? La claridad del día no es un buen tiempo para pescar. Es tiempo equivocado para la pesca. Es un hombre experimentado. Es un negocio de familia. Pero, ¿sabe? Este hombre le dijo, más sin embargo, en tu palabra echaré la red. Eso fue lo que le dijo. Más en tu palabra echaré la red. O sea, lo voy a merecer. ¿Qué sucedió entre él se sentó en una barca y les enseñó? Y esta palabra, más en tu palabra echaré la red. ¿Qué sucedió en ese espacio? De tiempo. Les voy a decir tres cosas. Primero en Pedro hubo lucha. Hubo lucha. Una lucha interior de ese hombre experimentado. Siempre lo he hecho así y me ha salido bien. Hay gente que no le gusta que les cambien algunas cosas. Siempre lo he hecho así. Siempre ha sido así. Y me ha salido bien. Pero el Señor en este caso le vino a Pedro y le dijo, lo quiero a mi manera. La lucha en Pedro tuvo que ser muy fuerte. Lucha con la obediencia, con el sometimiento, con la bendición y el reconocer que lo que él decía venía con autoridad. No es sencillo someterse. Pedro no escuchó predicar. Segundo, Pedro no escuchó predicar. Pedro no se bajó de la barca. Pedro se quedó. No porque la barca era de él. Él se quedó a oír lo que este hombre decía. Se quedó a oír la palabra de Dios. Pedro era autosuficiente. Porque es que ese trabajo pescador hace a la gente recursiva, delicada, valiente. Tiene que tener valor para irse una noche al mar, a pescar, a pescar. Hay muchos tan solos, esforzados. Ese trabajo hace conocer el mar y los seres que viven allí. Qué bello es el mar. Qué bello es el mar. Yo le doy gracias al Señor por haberme puesto a vivir en Miami. Para mí fue un regalo de Dios. Haber vivido en esa ciudad. El privilegio de vivir frente al mar. Todas las mañanas. Me iba a las seis y media a la iglesia a hacer mi devocional y regresaba a las siete y media caminando por la playa. Y me quedaba tiempo para arrodillarme y seguir orando. Me deleitaba mirando levantarse el sol sobre el mar. Era hermoso. Vi unos verdaderos espectáculos acuáticos. Un día, eso me ocurrió dos veces, en Barranquilla, Colombia y allá. Un día vi jugando los peces. Jugando, literalmente jugando. Eran como unos diez a quince peces. Del ancho de mi mano. Eran del ancho de mi mano y como así de grandes. Y los vi saltando en fila, haciendo arcos. Y creí que era por el sol que... Pero... ¿Qué estoy viendo? Saltaban. Hacían arcos. Todos en fila, en perfecta formación. Y hacían arcos. Y me pareció que ellos estaban viendo alguna visión. ¿Qué es eso? Creo que fue un regalo del Señor. Porque regresaban haciendo los mismos arcos. Los mismos arcos los hacían. Saltaban. Y por el reflejo del sol, brillaban. Brillaban. Parecían de lentejuelas. Hermoso. Realmente le doy gracias a Dios por ese tiempo. Imagínense los espectáculos que veía Pedro. Una vez, viviendo en esa playa, una ballena se acercó mucho a la orilla a parir su bebé. Y el cachalote, porque así se llama el hijo de la ballena, el cachalote fue llevado por las aguas hacia la orilla. Y bueno, alguien informó. Vinieron de la Universidad de la Florida, personas expertas para asaltar al animalito. Duraron horas, horas poniéndole agua. Con baldes poniéndole agua. Acariciando al animalito. Era... Lo tuvieron que cargar entre cuatro hombres. El bebé de la ballena lo tuvieron que cargar entre cuatro hombres. finalmente, como a las tres horas pudieron... Pero no lo podían sacar de ahí hasta que no encontraron a la mamá. Y la mamá la encontraron... Estábamos en la calle 89 y la encontraron en la calle 67. Yo nunca había visto a personas tan felices por haber reunido a una mamá ballena con un bebé. Estos estudiantes científicos de la Universidad de la Florida encontraron a una mamá. La hicieron en una camioneta. El platón atrás. La cola se le salía. La arrastraba en la avenida. Y el celulante le molestaba y ella la levantaba. Eh... Fue noticia en Miami. Todos los noticieros mostraron cómo la llevaron en un... La llevaron entre lo que hicieron medio piscina con una... En una camioneta. La llevaron y al bebé se lo pusieron enseguida. Y a ambulancia adelante con sirena. Con sirena para llevarla rápido porque el bebé ha pasado muchas horas casi a la orilla. Fue algo muy hermoso y lo traigo a colación porque imagínense las cosas que vio Pedro. Si eso era... ¡Ay! Una simple espectadora a la orilla del mar. ¿Cómo sería lo que vio Pedro? Era un hombre que conoció el mar. Que conoció las criaturas del mar. Y eso le daba derecho a decir, ¿sabe qué señor? Soy experimentado. Soy experimentado en esto. Yo conozco esas criaturas. Ellos no van a salir hasta ahora. A eso me refiero. ¿Qué hizo que Pedro dijera más en tu palabra? ¿Qué hizo que Pedro dijera más en tu palabra? ¿Saben qué? Fe. Y la fe de Pedro se activó, ese don se le activó cuando él oyó la palabra de Dios. Cuando él oyó hablar a Jesús ahí en esa barca, lo escuchó predicar, se le activó porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Yo creo, sinceramente, que cuando este hombre lanzó la red más en tu nombre y él la lanzó, todos los pescados del lago, todos, porque no es un mar, es un lago, querían entrar en la red. Yo creo que todos saltaban así en arcos como los que llovían allá en el mar en Miami y en Barranquilla. ¿Por qué Marta estás asegura? ¡Claro! Ellos querían ver a Jesús. Decían los unos a los otros, yo debo ver a Jesús, yo debo ver a Jesús, yo debo ver a Jesús. Creo que parece una película de limón. Y Pedro llenó la barca, llenó una barca y luego llenó otra. Los peces saltaron. ¿Qué sucedería si usted baja todas sus redes? ¿Qué sucedería? Piense por un momento si usted baja todas sus redes. Crean en Dios. Él dijo, mirad a mí y sé saltos. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. También dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Crean. Bajen sus redes. Crean. Es la palabra de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, dice el Salmo 46, versículo 4. ¿Saben qué vio Pedro? ¡Ja! Vio la barca hundirse. Y miró a su alrededor y vio a Jesús. Al único que nosotros debemos ver en momentos así, porque es el único que lo puede hacer. Amén. 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 Amén.